Hola, soy Alexandra de CCP. Hoy nos llegó este Volkswagen Passat del año 2009. El auto estuvo guardado durante mucho tiempo, lo que ocasionó que se llenara de moho. Así que le haremos una limpieza a vapor profunda para que su dueño lo pueda volver a usar. Primero lo aspiramos para quitarle la basura y el polvo. Las partículas de moho entraron al sistema del aire acondicionado, así que le cambiaremos el filtro del aire para que el moho no regrese al interior del auto después de la limpieza. Después tratamos las superficies con vapor seco de 125 grados Celsius y presión de 235 PSI. Después de tratar las superficies con el vapor seco, le agregamos el detergente recomendado por el Ministerio de Salud y limpiamos todas las superficies nuevamente. Y teniendo el auto seco, terminamos de tratar las superficies con productos especiales para eliminar cualquier posibilidad de aparición de moho otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego prendemos el auto y lo secamos usando calefacción del aire acondicionado y le metemos la máquina de ozono para eliminar los olores y bacterias restantes del auto. ¡Gracias! 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 Si quieren ver más videos de la máquina de vapor, suscríbanse a nuestro canal que tendremos muchos más videos interesantes.